Una cabina, esta es una cumbia que nace en un disco de 78 revoluciones y eso lo dedicamos a la gente cumbiamera Vamos y caballeros de las grabaciones de Panchito allá en Ciudanesa, se llama Miendo en el Mar Escucho Esta noche para todos los bienvenidos de Lacan González Ya presenten los vicentinos, Lacan González y el Paquito Báilala bonito Miramar Así, así nos dicen La base caballeros comienza en la música de adeveras Así nos dicen Para todos los gavilanes, hoy no se acompaña Escucha el sabor Para el sino Y su amor La pantera Dale guitarrazo Así nos dicen Así nos dicen Ya no se acompaña el rey de las calcomanías Ya no se acompaña mi balador el Quique Esa noche ¿Cómo se llama mi cumbia? Ahí Es el loco en secas Para el famosísimo Pinky Lo de la banda de la Morelia Así se llama para Para Irene Es el palmar Para Irene Departos de los Bodros que están al lado de la cabina Esa noche Para el famoso Chetino El Takis, el Pancho, el Radón Y el Quijadas Hoy Pero Mini Wendy Ana Ronnie Para Susi Richard Dobby Takechi Para el Quijadas El Pecas Y la Polibanda Esa noche para las bolisolas Por la Caracas Hoy La banda de Caracas Esa noche ¡Adiós! Bonita las guitarras Arranca la Miramar El famoso Cabra Licenciado Cabra Hoy DJ Ángel Campos Arroz Que chulo se escucha esa cumbia La remisalizó Pachito Vamos a bailar Se llama Ay Viente en el mar Ahí está Checa Cierro Ruquín Meses Todo el barrio de La Palma San Pedro Calasón Meses Palmeras Junior Hoy Así nos dice Ay Viente en el mar Viente en el mar Yo estoy bailando mi niña Emily Lasuelas Esa noche Sí señor Laurita Moncada Esa noche Dice Que sabor Miramar Dedíquenselo para Miramar Con la voz de emoción Para El chico Secretario Kevin Rosales Su novia Liz Arbolitos Canozo DJ Ángel Campos ¡Adiós! Oye como dice Dale guitarrazo Ahí Se llama Viente en el mar Para el Rocky De la 506 Barbie Tato El famoso Pistoco Ese Gustavo La Morelia El Oso Así nos dice Eric Caso Amor Solidero Así se llama esa cumbia mi niño Hoy Viente en el mar Viente en el mar Llegó el pino y los padrotes Chimalhuacán Me quedó Así nos dice Hoy Omar Mendoza Viente en el mar Viente en el mar ¿Cómo dice? Viente en el mar Esa noche dice Hoy Dedícaselo para Temblando el Peralvillo La Ronda 80 Valvamoso Chopin 180 Ese Rolitas Y el Ratas A que te sabe mi amor Eso La última guitarra mi niño Para el toque es el Beto Miriam Jeras Hermanos Buena Onda Dinesia Aventura Y dice Sebas Así nos dice Para el cantino y el Mauricio Ya no se acompaña el sonido cañaveral Hoy Así se llama mi cumbia Viente en el mar Viente en el mar Ves en el palma Díselo Ves en el palma La banda pide los gachitos Se llama Vee Viente en el mar Viente en el mar Ves en el palma Échale para atrás la guitarra Ves en el palma Échale para atrás Dice La banda de pintura de cachitos de guitarra Estas son las cumbias que me gustan, mi niño Con sabor a Colombia J. Ángel Campos Se llama Viento en el Mar Alzamos a mi ingeniero Jique El ingeniero de Calico Marías Hoy se lo mandamos esta noche Ay, viento en el mar, viento en el mar Hoy hay siempre salseros del amor Ya están presentes Los salseros del amor Ay, viento en el mar, viento en el mar Ves el pal Así nos dice Es en el grito mix Va a estar sacando su cumpleaños Para Omar Mendoza De sacar sus días con esa jumbiota La estamos recordando esta noche Viento en el mar Unas cumbias en sus 28 revoluciones A que te salve mi amor A cumbia A cumbia Llego Catalina Mendoza Hoy Amor sonidero Rijazo En la rueda Guitarra Ojo rojo César Dragos Para Marius Ojo rojo es esta noche Oye que se va Así nos dice para el Cachis Hoy Ay, viento en el mar, viento en el mar Ves el pal Ves el pal Ay, viento en el mar, viento en el mar Agoniza y se acaba Ves el pal Díselo Agarra la mira, viento en el mar Se va, viento en el mar Se va, viento en el mar Se va Esta es la cumbia, viento en el mar Damás y compañeros, la música y el sabor que rompen las reglas Estamos con ustedes en este lugar, San Pedro La Luzon Organización Morinianos Esta noche Ángel Campos DJ Saca a bailar a tu novia, a tu esposa, a tu amiga, a tu amante, a la chavita que te gusta Y dedícale esta melodía que se llama Esta es una salsa para los enamorados La música del Ecuador Disco Nuevo en la cabina se llama Sobredosis de Amor Dedícanselo para Karen La Sabresura Aquí en Casita Salsa Para los enamorados Al Salupi de la Cigarrita Radio Voz Esa noche ¿Cómo se llama? Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Así nos dice Nos sentimos en un más sutil Conmigo al gigante a los cuerdos Todos los tres cuerdos ya nos acompañan Y nos damos Sobredosis Martín Rivas De emociones San Miguel de Pilejo Sobredosis Sobredosis ¿Cómo se llama? Nos logramos Así se llama Sobredosis de amor Oye Sobredosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Así se llama Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Ya llegó la nena Moxa Sobredosis de amor Ya llegó la machilanga esta noche Sobredosis de pasión El Tommy la manda de Zapalapa Tú conmigo Exclusivo monos Conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Qué bonita salsa Disco nuevo en la cabina Y exclusivo por el momento Adiós A esa Rafita González De ese enamorado Así Zapaluca La telumbra juega con tu piel ¿Cómo dice? Tus ojos tienen brillo Esa noche por el Chapulín Nos sorprende un nuevo El Maicon Ya nos acompaña Sentimos nuestro tiempo Juanito López Y nos damos Sobredosis de amor Todos los morelianos Esa noche Emociones Excitantes ¿Cómo dice? Tenemos Uno al otro Y nos logran Saturar Así se llama la salsa Sobredosis de amor Díselo Sobredosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Así nos dice la salsa Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo ¿Cómo dice? Sobredosis de amor Esa noche para DJ Shorter Esa noche Ya le gustó esa salsa Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobredosis de amor El TKC Alexander Tú conmigo Tú conmigo Y eso conmigo Todo imbécil Tú conmigo Y ahora nos acompañan las manos del sonido de TKC Sí, señor Díselo Porque me gustas Porque te quiero Porque te quiero, porque te entregas, de cuerpo en su corazón. Ahí están las güeras, Laurita. Se llama Sabredosis. Sabredosis. De manos libres. Sabredosis. Sí, dije, Emilio. Quiero hablar. Sabredosis. Sentirnos presos. Y estar unidos. Sabredosis. Así nos dice. Compromiso. Sabredosis. Son para la banda La Morena y necesidad para El Cabas. Sabredosis. Las sobredosis. Que se nos adelantó Morelianos de Coraza. De amor y. Hace el cielo. Sabredosis. Porque me. Emilio y Laurita. Sabredosis. Las güeras. Te quiero. Sí, lo dije bien. Porque te entregas, de cuerpo en su corazón. Salseo. El Rocky de las cincuenta. Esta noche para. Episoso. Barbie. Pedro. Taco. El balo. Ese chupón. Ese oso. Toda la banda. Se llama. Se da sin. De amar. Y con esa salsa que pasa, mi amor. Se da sin. Papacito. Querien tocar. Porque me gusta. Síguelo. Tu amor inter. Se llama. A cualquier. Dedícanselo para mi canal. Sorrido en la voz. Sentirlo. Héctor Campos Jr. Aza Tepito. Y darnos siempre. Síguelo. La sobredosis. Se va. Baby. Acábala. Se va. 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 Bonita la salsa para todos los enamorados que hoy están presentes con nosotros. En esta programación musical, amigos nuestros, tenemos una melodía más porque viene en la presencia de nuestros compañeros. Y se titula de esta manera. Damos y caballeros, ahora para que se hable la rueda el maestro Tito Cortés se llame y nos dice. Oye. Oye mi tumba. Agarra tu pareja esta noche y dice. Yo soy así. Que cosa. Ahí están las bandas de sonido. Lale. Y nos dice yo soy así. Y así soy. Igual. Yo soy así. Que cosa. Yo soy así. Así nos dice mi guanacha. Y traigo un ritmo caliente para la gente de siempre. Y nos dice yo soy así. Yo soy así. Vamos a bailar. Yo soy así. Ahí está mi valedor marín, la flexi marina, así nos dice mi guaracho esta noche. La Sormandy, el famoso Uri Riqui Ticos, ese breve Chambas y Jimmy, el Torgio y el Orejas, la familia Álvaro, Colonia Caracoles, así nos dice hoy. Esa noche para Barbie el Amarillo, la banda de la Morelia esa noche, esa noche para el sindicato, 25 de marzo, ese señor, así nos dice hoy, que esa voz. La Sormandy, Sobrito Nava, el saludo para el Sobrito Hasker, la Lito Nava y toda la banda de Santa Clara, que te ve, vámonos. Así nos dice, oye mi tumba, oye mi tumba, sabor, vega el sabor de mi trompetita con sordina. Saludo para Anita, de parte del famoso Pedro, que la ama mucho, mi trompetita con sordina, así nos dice hoy, oye mi tumba, sabor, oye mi tumba, sabor. Ese es Davis, el Che, la banda de la campana esa noche, sabor, ahí va, eso se llama oye mi tumba, música de guaracha esa noche, estamos en San Peter Galozo, esta noche dice. Así se llama, sabor, venga mi guaracha, oye mi tumba, oye mi tumba, esa noche toda la barra de la Asunción, Xochimilco, oye mi tumba, hoy nos acompañan, oye mi tumba, ahí, oye mi tumba, sabor, oye mi tumba, esa noche de piano, oye mi tumba, esa noche para, oye mi tumba, patos locos, de parte del famoso Chamuco. Oye mi tumba, oye mi tumba, ay manita que guaracha moco, oye mi tumba, trompetita con sordina, dice. Así se llama, oye mi tumba, esta noche, oye mi tumba. D.J. Ángel Campos Así nos dice Oye mi tumba Oye mi tumba Oye 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 Así nos dice Para los primos Paloma, Julia, Chema Deloso Así nos dice Sabón Dice La música que rompe las reglas Para aquí La calidad discográfica Discos y sonido Campos Esta noche Esta noche para los pollos locos D.J. Ángel Campos Así se llama Así se llama Mi tumba Acábala Erijazos Oye mi tumba Erijazos Oye el timbal Oye mi tumba Amor sonido Oye el timbal Oye mi tumba La bomba De chocho de diciembre Sonido cóndor Oye mi tumba Oye el timbal Pepito México Hace nada más Esta noche La música sabrosa Oye mi tumba Oye mi tumba Para la gente Que hoy nos está